Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Hola amigos oyentes y televidentes del canal Mexicanísima Televisión, Ciudad de México, Estados Unidos, San José de Costa Rica y Colombia. En el mes de octubre tuvimos el placer de conocer en exclusiva la nueva Galería de Sueños, recinto en el cual están exhibidos los premios recibidos por el reconocido cantante urbano J Balvin. Fuimos invitados a realizar el recorrido por su señor padre Álvaro Osorio, director general de la empresa Gophar Internacional en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Queremos invitarlos a que nos acompañen a gozar de este gran tour por estos premios y reconocimientos de J Balvin, coleccionados a lo largo de su carrera artística a nivel mundial de este hijo de Colombia. Bienvenidos. La Galería de Sueños tiene sus puertas abiertas al público de manera digital y de gratuidad. Estas son algunas de las bondades de la iniciativa de su mentor, el señor Álvaro Osorio, quien desea dejar este bonito legado al pueblo colombiano y el mundo, que acompañan a diario a su hijo en el trasegar de su vida artística. En la Galería de los Sueños encontrarán más de 300 galardones, premios y reconocimientos que testifican la historia y trayectoria artística de J Balvin a través de los más de 22 años de trabajo, desde los premios Grammy, MTV, hasta los premios Nuestra Tierra, objetos que relatan historias particulares y también cuentan con un mini teatro, donde podrás apreciar las fotografías y videos que recopilan su vida más íntima, familiar y artística, que narran la historia de Josécito, como lo expresa su señor padre de cariño a J Balvin, nuestro abanderado de Colombia, de la escena musical urbana para el mundo. Cada premio tiene su propio código QR, que expande la información multimedia, como fotografías, videos y textos ilustrativos de cada experiencia vivida por J Balvin. Los invitamos a conocer el Museo Galería de los Sueños. J Balvin les da la bienvenida. Galería Sueños. Bienvenidos. Acá encontrarán más de 320 galardones, premios, cosas lindas de toda la historia de J Balvin. Para mostrarle al mundo que sí se puede, sí se puede soñar que los sueños en positivo se logran realmente. Aquí tenemos todo el esfuerzo de 22 años de lucha, tesón, esfuerzo, talento, lágrimas y risas. Es un homenaje a Josécito, mi hijo. De verdad que se merece esto y mucho más, porque es un hombre limpio, transparente y que quiere mostrarle al mundo que sí se puede. Acá está una imagen que representa que es J Balvin, el rinoceronte, el rino, con su cadena, donde se muestra que es un hombre fuerte, con carácter fuerte, pero con un espíritu lindo, con un alma de niño, donde se muestra en sus cuernos, sí, toda la lucha, el esfuerzo en la guerra y en las batallas que ha ganado y ha participado. Porque esto es un mundo difícil, sí, donde se quiere mostrar el mundo que no solamente se muestra la historia, sino que realmente se debe conocer todo el proceso, que no es fácil. Que los artistas nuevos sepan que deben tener una gran resiliencia, para que sepan que es una carrera que empieza y nunca termina. Y siempre tener disciplina, constancia, perseverancia, resistencia, permanencia. O sea, esto es para todos ustedes, para que sueñen y hagan realidad sus inquietudes y sus sueños. Bienvenidos. Somos Mexicanísima TV, TV, búscanos en nuestras redes sociales.